Comenzamos con la información deportiva en Sonson TV Noticias. En Noticias Locales hablemos sobre la tenismesista Jessica Alzate, que logró una gran participación en Brasil. La tenismesista sonsoneña Jessica Alzate logró una destacada participación en el Brazilian Para Open 2024, donde la deportista alcanzó medalla de plata en dobles mixtos, sub-20, bronce en dobles femenino sub-18 y otra medalla de bronce en modalidad individual. Con esta destacada participación en Brasil, la deportista fortalece su camino hacia las Olimpiadas en Los Ángeles, Estados Unidos, 2028. Desde Brasil, la deportista sonsoneña viajará directamente a Argentina para participar en la Copa Tango. Las medallas alcanzadas por Colombia en el Brasil y en Para Open 2024 fueron las siguientes. Dobles masculino 18, medalla de bronce Brasil-Colombia con Álvaro Puerto, dobles mixtos 14, medalla de bronce Brasil-Colombia con Cristian Laverde, dobles mixto 20, medalla de plata Colombia Álvaro Puerto y Jessica Alzate, medalla de bronce Colombia Santiago Ramírez y Sara Orozco, dobles femeninos 18, medalla de bronce Jessica Alzate y Sara Orozco, y en dobles mixtos 7, medalla de plata Colombia Luis Valencia y Manuela Guapi.